¡Dale, va! ¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio LifeH del canal menos visitado! ¡Ah, The Planet! Como vosotros ya sabréis, estamos aquí en el Call of Duty WWE para hacer un Championship Sniper Match donde solo jugaremos con francotiradores y tenemos aquí la presencia de varios participantes. ¡Tenemos a Josmar! ¡Hey! ¡A Min Junior! ¿Qué pasa? ¡Tenemos a DaniGuy19! ¡El mejor cabal! ¡Tenemos a Joel! ¡The best! ¡Y tenemos a Jo Butronanana! ¡Quita ese ruido, hijo de puta, nen! ¡Está jodiendo el vídeo! ¡No subiré el vídeo! ¡Nada será como ustedes esperan! 5, 4, 3, 2, 1... ¿Quién tenía? ¡Ojo! ¿Quién tenía eso, chaval? Bueno, voy a poner mis minas... ¡Que no se ponen minas! ¡Quién ponga minas está eliminated! ¡Eliminated! ¡Que vea minas está eliminated! ¡A la que vea una mina, cierro la partida! ¡Aviso! ¡Menudo dictador, hijo de puta! ¡Las reglas son las reglas, chaval! ¡Las reglas son las reglas! ¡Quién ponga una mina se cierra la partida! ¡Y la pistola tampoco vale, ¿no? ¡Que te calles! ¡Solo francas! ¿Se entiende lo que significa solo francas? ¡No vale nada, ¿no? ¿Entiendes el castellano? ¿La pala? ¡La pala tampoco! ¡Y la pala! ¡Yo no he quedado con la pala! ¿Y si te doy un culatazo? ¿Y si te doy un culatazo ahí en la cara, qué? ¿Tampoco vale? ¿Y si me comes las nalgas? ¡Tienes pocas! ¿Qué haces? ¡No eres muy nagudo! ¡El Fernando mirándome, ¿vale? ¿Por qué miras? ¡Es que con el Dani no se puede competir, la verdad! ¡Con el Dani no se puede competir! ¡Que salga! ¿Dani cómo va? ¿Se piensa aquí que es Rambo con la franca? ¡Venga, chaval! ¡Wow! ¡Venga, chaval! ¡Pues la espaldar aquí! ¡Venga, tío! ¡Venga, muero! ¡Muero! ¡Eso sí que vale! ¡Buah! ¡Qué hijo de puta! ¡Con el top ha bajado! ¡Con el top ha bajado sí que vale, chaval! ¡No vale, chaval! ¡No vale, chaval! ¡Eso no vale francas, tío! ¡No vale, todo ha bajado! ¡Hemos dicho solo francas! ¡El chaval se hace el loco, Nell! ¡Y lo sabe perfectamente! ¡Tramposo de mierda! ¡No me disparan, eh! ¡Vale, chaval! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡No tenia una puta vista, ¿vale? ¡No tenia una puta vista! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Colega, Ned! Está ahí como una puta águila, imperial. Joder, colega, de verdad, que malo soy con la puta franca, te lo juro. ¡Como elimino, Ned! ¿Cómo caen? ¡Hijo de puta! ¿Dónde está la gárgola, vale? ¡Voy a cuchillado, vale, hombre, hijo de puta! Es cuchillado, así te hago con el culatato. ¡Odil, hombre! ¡Chile, amo! ¡Ohhh! Te he reventado, chaval. ¿Quién hay ahí, men? Hay alguien ahí, ¿vale? ¡Venga, rata! La tercera fue la vencida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y market, tío! ¡Waah, tío, puto! ¡Qué asco de Dani, tío! ¡Joder! ¡Va a destre, tío! No se puede, tío. ¡Va con mucha ventaja, la verdad! ¡Ah! Como va mano a mano y hace el truco ese de mierda, los demás no sabemos. ¡Histia, como apunta! ¡Pues claro que apunto, chaval! ¡No como tú, que hace ahí flipas y trucos! ¿Me entiendes? ¡Avión de reconocimiento enemigo avistado! ¡Hijo de puta! ¡Ajá, jajá! ¡Qué asco del pavo, hombre! ¡Me mata a mí! ¡Que rabia! ¡Ajá, jajá! ¡Qué asco de puta, tío! ¡Qué jo de puta, tío! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Me ha destruido la vida! ¡Vale! ¡Ha hecho el truco, hombre! Ha hecho el truco, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién me dispara? ¡Ese es un truco! ¿Qué haces? ¡Qué asco de Dani, tío! Es que no se puede jugar. No se por qué ha puesto este dedo. ¡Eres 60 a la cabeza, Joel! ¡Bueno, Dios mío! Con el Dani no se puede, tío. ¡Vamos a dar a BIM, ¿vale? ¡BIM! ¿Pero por qué haces trucos, eh? Este pavo se engaña, ¿vale? Este pavo es tonto, ¿tabas? Se engaña. ¡BIM! ¡BUTRÓN! ¡Joder, Dani, es que con este pavo ya sé que si me enfrento con él ya sé que voy a perder porque sabe el truco yo, ¿no? ¡Madre mía, chaval! ¡Le hundió la boca, te lo juro! ¡BIM! ¡Joder, boleto! ¡Acasco de Dani, te lo juro! Es una cucaracha, ¿vale? Está escondido y asoma el hocico, nada más. ¡Te lo pate! ¡Bua! ¡Hijo de puta, ¿vale? ¡Asoma te, maricón! ¡Hijo de perra, marica de mierda! ¡BIM! ¿Cómo? ¿Qué concentración es la MIM, ¿vale? Que no dice ni media palabra. ¡Me estoy dando pelo, tío! ¡Pero va por mí el cabrón este, abusador! ¡Ausador! ¡Joder, colega, Dani, de mierda! ¡Me está inflando los cojones! ¡Joder! 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 Está en la puta sombra, maricón. ¡Qué hijo de perra es organisation! ¡Cómo apuntaba el opado ahí! ¡Sí! ¡Qué felación! ¡Qué asco de Dani, tío! ¡Fua! ¡Es un puta apuntador! ¡No Hey, ya! Que silencio Que rata Que asco de águila Super fieso el pavo Me cago en tus muertos Siempre viene con la espalda El maricón Hago lo que puedo No es lo mío esto Hijo de puta Hijo de puta Si te he dado con la culata Toma Dani Joder colega Que aprovecha Tegui Me ha aprovechao de mierda ¿Qué haces ahí campero de mierda? ¿Qué campero es este pavo? ¿Cómo se sube hasta ahí? Yo no sé cómo sube la gente hasta arriba Venga rata Sigue saltando liebre de mierda Sigue saltando liebre Que tiesos I can't Tres minutos señores Mira a la rata del home Que asco me da La puta águila imperial ahí Mira al butrón ¿Pero dónde me has matado? Hijo de puta Está barbado ¿Vale? Le lo he visto Venga butrón Vamos Hijo de puta Como te veas te tiro un cuchillo en la boca Cabrón ¿Quién me dispara? Que asco de Dani tío Es que no lo puedo contraer la verdad Sigue apuntando Sigue haciendo el truco Rata Haz el truco Vete a otro tutorial No puedo Contra el Dani no puedo La que le ha hecho al Fernan ¿Vale? La que le ha hecho al Fernan ¿La que le ha hecho al Fernan? ¿La meto ahí eno o qué? Dos minutos Madre chaval al morir Están todos metidos aquí ¿Qué haces? ¿Qué me ha disparado? Va Buah Que falsedad tío Ya estoy viendo una águila por ahí subida Que asco de aguiluchos ¡Hijo de puta! ¡Otra vez tío! Que guarro Y le meto un culatazo ¿Vale? ¿Lo haces ahí en la ventana? ¡Hijo de puta! ¡Que asco de puta! ¡Hijo de puta! Vale Es el Amino Debo darlo El Amino estaba ahí quieto ¿No? Lo iba a matar yo Pero ha venido José Mori A cortarme el rollo He matado a la Amina A la misma vez que me mataba el Dani ¿Vale? Súper interchange ahí ¿Quién me dispara por la espalda? Ya lo noto ¿No? ¡Un minuto y medio señores? ¿Qué haces ahí rata? ¡Joder de rata! ¡Madre mía! ¡Al joel tumbado! ¿Vale? ¡Joder de rata! ¡Qué rata de mierda, te lo juro ¿Dónde estabas, hijo de puta? ¡Qué ratas en Homar! Te lo juro Siempre he subido en zonas Igual que el Joel Los dos igual Ratas, pero al máximo nivel ¡Joder de puta! ¡Qué asco! El José Mori no tiene la mira A gogesa, tío ¡Qué asco de pavo, Nel! Es una rata de lo puto peor ¡Venga, hit market! Casco de Dani No se puede, tío El chaval va con toda la droga, tío ¡Ven! Hay alguien ahí ¡Ven! ¡Bua, qué falso, Nel! ¡Hijo de puta! Muere ya Simplemente Lo hago A ver, que veo mucho tiro por ahí Voy a poner la paja a alguien ¡No puede achar! ¡Hijo de puta! ¡Ha ido todo por detrás también! ¡No lo mato, Nel! ¡Qué rámenes! ¡No salíamos, no salíamos, Mori! ¡No me dispares! ¡No me dispares, tío, vale! ¡Qué rata la min, tío! ¡De dónde sale! ¡Bua, el Dani no se puede, tío! No puedo contar al Dani, la verdad ¿De dónde sale este cerdo, tío? ¡Bua, quién hiciese! ¡Bua, qué suerte! ¡Ahora! ¡MIM! ¡Bua! ¡Te quedas muy inquieto, chaval! ¿Qué me dispara? ¡Bua! No, que asco Dos segundos señores Se acabó No ha quedado segundo, no está mal He quedado segundo chaval, he quedado segundo ¡Qué alegría! Estaba claro, la mejor es mía como siempre Por lo malo que soy con la franca chaval Que gran mérito lo mío Invítame Sample Si no le toca, que es falso Len No le toca Que aspa de juego tío Bueno, nuestra madre ha quedado segundo, la verdad Estoy contento y feliz Bueno